Hey que onda people, bienvenidos a otro videito mas de esta serie que trata de introducción a la programación y bueno, en esta ocasión vamos a ver las estructuras son un tipo de dato estructurado, o TAD del que yo ya había hablado antes según yo en el video de los arreglos y bueno, entrando en materia, la definición de una estructura es una estructura es una colección de elementos finita y heterogénea en spanish esta madre quiere decir que finita se refiere a que tu puedes elegir la cantidad de miembros o componentes que va a tener tu estructura ahorita aclaramos un poco esto y en heterogénea quiere decir que los tipos de datos pueden ser diferentes ya sea chart, int, flow, arreglos, etc, 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 etc y bueno, comenzamos vamos a pensar que nos gusta tener organizado nuestro repertorio musical en este caso nuestros discos y que nos dio por administrar todo, desde el título, el artista, cuanto vale, en que fecha lo compramos y bueno, esto simplemente para ver el funcionamiento de las estructuras y posteriormente estaremos dándole de hachazos a este tema y a todos los demás para empezar, para declarar una estructura lo que tenemos que hacer es poner stroke, en C++, esto ya no se necesita en C sí, pero aquí lo vamos a hacer con stroke porque me gusta tenerlo lo más explícito que se pueda entonces vamos a poner stroke y luego sigue el nombre de nuestra estructura que le vamos a poner vamos a poner CD y abro y cierro llaves y automáticamente me pone el punto y coma aquí dentro es donde vamos a poner todos los miembros o componentes de nuestra estructura y bueno, la primera sería el título vamos a poner char, título y vamos a poner que es un arreglo de 30 caracteres para poner el título de nuestro disco y el siguiente va a ser artista char, artista este va a contener el nombre de nuestro artista y bueno, yo creo que con 25 basta luego vamos a poner el precio con un float un float, precio y listo y por último la fecha la fecha la vamos a poner como char como un arreglo de no sé, unos 10 10 caracteres, ok ahora ya tenemos nuestros miembros pero para poder almacenar información en nuestra estructura ocupamos una variable de tipo estructura o más bien una variable de tipo CD que vendría siendo simplemente poner el nombre no sé, este disco1 y ahí ya vamos a poder guardar disco1, el título disco1, el artista disco1, el precio disco1, la fecha así podríamos ir almacenando si quisiéramos guardar más de un disco pues sería así disco2, disco3 pero en este caso nada más vamos a guardar uno y bueno, si se fijan aquí ya estamos aplicando los términos de nuestra definición es una estructura finita porque nosotros decidimos cuantos miembros va a tener nuestra estructura y es heterogénea porque acepta de diferentes tipos de datos muy bien y bueno posteriormente vamos a pasar a ingresarle los datos a nuestra estructura vamos a pedir al usuario en este caso el usuario somos nosotros quien más y vamos a poner que ingrese el título lo vamos a leer con get si lo vamos a almacenar en disco1 y para hacer referencia a uno de los miembros de nuestra estructura necesitamos utilizar el operador punto y ya nada más lo escribimos punto título y listo ahí estaríamos almacenando el valor en disco1 título muy bien y luego vamos a pasar a pedir lo que es el nombre del artista artista y igual lo vamos a leer con get disco1 punto artista igual con los demás nada más que en este caso pues ya lo voy a leer con scanf precio dos puntos y scanf vamos a poner %f el formato de nuestra variable y disco 1 punto precio muy bien por último vamos a poner la fecha de compra y aquí le vamos a poner un get disco1 punto fecha listo aquí ya tenemos guardada nuestra información en disco1 de nuestra estructura entonces ya nada más falta mostrarla para ver que esto si está funcionando y listo lo único que hice fue poner saltos de línea título el formato de la variable y después de la coma disco1 punto y la variable que corresponde y listo al parecer esto sería todo ah bueno se me olvidaba hay que recordar que después de leer cadenas de caracteres y o caracteres nos haría falta poner la función fflush stdin para limpiar el buffer y bueno mira aquí con lo que me encontré también me hace falta mi símbolo de dirección si no iba a pasar un fallo entonces vamos a ejecutar el programa y vamos a ver que show no me dio error y bueno aquí ya me pide el título el título del disco ¿no? sería no sé multiviral creo que ese es de calle 13 ¿no? calle 13 el precio sería no sé cuánto te gusta 90 pesos con 5 centavos con 50 pesos y fecha de compra me faltó un salto de línea ahí fecha de compra sería no sé estamos a 15 del 05 del 14 muy bien ahora aquí ya me muestra todo lo que almacenamos el título sería multiviral artista calle 13 precio 90 con 50 bueno ahí nos faltó poner un formato más específico y fecha de compra 15 del 05 del 14 entonces así es más o menos como funcionan las estructuras sirve para almacenar muchos tipos de muchos tipos diferentes de datos por el momento sería todo y me retiro no sin antes recordarte que te suscribas al canal que compartas que le des likes y hasta si quieres en favoritos no me aguito muchas gracias por todo aquí abajo en la descripción del video te dejo las redes sociales en las que nos podemos seguir te quiero cuídate te lo lavas bye